¡Sacudo! ¡Sacudo! Estoy aquí no puedo, de amor estoy lleno y es para ti Y el amor que llevo dentro, me arropo entero y soy feliz Mi cariño, mis sentimientos, mis ganas, mis besos, los llevo en mí Y te quiero, te quiero, te quiero, de amor estoy lleno y es para ti Y te quiero, te quiero, te quiero, estoy lleno y es para ti Aunque no me quieras, te quiero, te quiero Aunque no me beses, te beso, te beso Y en mis sentimientos, te llevo, te llevo Acércate a mí, que te quiero, te quiero, te quiero, de amor estoy lleno y es para ti Y te quiero, te quiero, te quiero, de amor estoy lleno y es para ti Y estoy exploto, 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 exploto Por ti, por ti, por ti Muñeca yo quiero que tú vengas, te toques que entres a mi corazón Ay que estoy rebosado y no puedo más que amor No puedo, más de amor, más de amor, más de amor Muñeca yo quiero, que tú vengas Yo quiero que vengas, que vengas, que vengas, que vengas Que tú vengas, tú eres mi mami, que tú vengas Que tú vengas, tú eres mi reina, que tú vengas Ay si me muero, que tú vengas, que me desespero Que tú vengas, no me dejes solo, que tú vengas Vengas, que tú vengas, que tú vengas Dice que dice, sacuda lo que tiene en esa rica arena Ay muñeca yo quiero, que tú vengas, que vengas Mami yo te quiero, mami yo te adoro Eres mi lucero, eres mi tesoro Que si tú no vienes, mira como lloro Que tú vengas, que tú vengas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 Y te quiero, te quiero, te quiero De amor estoy lleno Viene todo el mundo con las palmas Los hombres, la mugera es rica en sabor Con las palmas todo el mundo viene Y es para ti